Los uruguayos son de Juana María, los de Víctor Santa María son del gremio de Víctor Santa María y los cordobeses son de Villa María Ya sé, pero Villa María es un lugar de Córdoba, hombre ¿Villa María o Santa María? Bueno, Santa María también es cordobés Gracias por ver el video